Esplendor Siempre más allá Abismal como tú Conectado a otra luz En secreto como tú Vuelvete underground Underground Vuelvete underground Underground Esplendor aquí y ahora Madrid te lleva siempre más allá Radiación aquí y ahora Madrid te lleva siempre más allá Abismal como tú Conectado a otra luz En secreto como tú Vuelve underground 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 ¡Gracias!